Al equipo de softball de Arauca, softball El softball no es tan conocido en el departamento, ya tenemos una liga Ya hacemos parte de una liga Nuestro presidente, Lewis Carrillo, y vicepresidente de la liga William Zambrano, como Mauricio Reyes Están pegaditos de la mano estos tres grandes dirigentes del deporte araucano, como es el softball Para que en estos ya aproximadamente 8 o 15 días Estaríamos entregando, haciendo parte del campeonato de softball Acá en el departamento Estarán compitiendo con equipos de alta gama de aquí del departamento Aquí en el departamento hay como 4 o 5 equipitos de softball Entonces, yo los invito para que todos los domingos De 8 a 12 del día Vayan a las corocoras Si quieren, si quieren deleitar con un rato de softball Quieren llevar a sus hijos para que aprendan de la bola chata Para que vayan y jueguen también ustedes Tampoco es que se vayan a sentar en las graderías a mirar, no Vayan, juegan, entienden el juego Y si les gusta, siguen yendo Ahí están los equipos 4 o 5 equipitos con las puertas abiertas Todo integrante que quiera llegar a jugar A jugar softball Bienvenido sea Entonces, mis amigos Yo los dejo Chao, chao Gracias No me quisiera ir Estoy amañado Dándole la mejor música vallenata A los hogares araucanos A los comercios Llevándole lo mejor de la costa norte colombiana Lo mejor de Caja, Guacharaque y Acordeón Pero ya viene noticia CNC Me toca despedirme Yo les digo chao, chao Mi nombre es Luis Pérez El Popular Coco Chao, chao Chao